Hola, hola, estimados amigos de Práctica Test. Una vez más nos volvemos a reencontrar acá en medio de la plataforma. Saludarles en nombre del equipo, el equipo de Práctica Test que siempre está preocupado de cada uno de los alumnos que postulan a los diferentes tipos de licencias, ya sea clase A, clase B, clase C, especiales, profesionales y también inclusive para los que quieran postular a la licencia CEMET, una licencia muy especial que la otorga Carabineros de Chile para poder ser instructor de Escuela de Conductor. Así que averíguese bien en las plataformas que tenemos disponibles para ustedes, practicatest.cl. Así que un abrazo gigante para cada uno de ustedes, por aquí ya nos está llegando un mensaje interno que nos dice, María nos dice, la fuerza centrífuga. ¿Qué será la fuerza centrífuga? La fuerza centrífuga es aquella que podemos detectar en una curva cuando entramos a la curva, por eso es necesario disminuir la velocidad. Antes de entrar a la curva no es la misma curva, ya que la curva tiende el cuerpo y los objetos que están en el vehículo a irse hacia fuera de la curva. Esa es la fuerza centrífuga. Después cuando vuelve a la posición normal es la fuerza centrípeta. Tenemos que tener mucho cuidado con la fuerza centrífuga, no debemos frenar en ella, no, 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 por ningún motivo, porque ahí podemos realizar un derrape o un subviraje y el subviraje es mucho más complejo porque se nos va la cola desde atrás y ahí es donde está el problema de los conductores cuando van a un exceso de velocidad entrando una curva y pueden producir un derrape. Así que eso sería la respuesta para ti, estimada María. Tenemos el chat disponible María para que nos pueda hacer todas las preguntas correspondientes. Ya chiquillos, voy a comenzar a presentar pantalla para que vamos con la clase de hoy. Tenemos preparada hoy día la clase correspondiente a los principios de la conducción. El tema número 3 en la plataforma, pero el tema número 2 en el libro Nuevo Conductor. Entonces cualquiera podría preguntarme, oiga profe, pero ¿por qué aparece en otro tema? Es muy fácil. En el libro Nuevo Conductor, el tema número 1 son los siniestros de tránsito. ¿Ya? Y la verdad que el tema número 10, el último tema, es el prólogo que le llaman el diccionario. En este caso, en este caso, tiene un nombre, este, lo vamos a ver al tiro, 4, vamos a ver al tiro, glosario, aparece como glosario en la página 182. Entonces, en la página 182, si nos vamos al glosario, aparece todo lo correspondiente al artículo 2 de la ley de tránsito. Eso es lo que estamos acá, mire, por eso les marco aquí. Artículo 2 de la ley de tránsito se llama terminología vial. Son los términos viales. Por ahí deberíamos empezar todos. Entonces, en el libro Nuevo Conductor aparece en la página 183, ya cuando estamos a punto de terminar, página 190 termina el libro. Entonces, en la plataforma hicimos una modificación, que es lo más correspondiente, es lo más valórico que pueda haber, en donde las definiciones básicas tienen tema número 1. Y por eso se desplazan los temas de acuerdo al libro Nuevo Conductor. Entonces, el tema, los principios de la conducción, que vamos a entrar inmediatamente a leer el temario, corresponden a una serie de indicaciones, clasificaciones e informaciones del automóvil. Lo primero, en el 3.1 tenemos el funcionamiento del automóvil. ¿Cómo funciona el automóvil? Nos explican, nos explican qué es el motor, el corazón del vehículo, el cual tenemos que tener un muy buen conocimiento referente a los sistemas que existen en ellos, como por ejemplo, el sistema de lubricación, el sistema eléctrico, el sistema de combustible, de refrigeración, escape. Todos estos sistemas son muy importantes, pero usted los puede ver de acuerdo a algunos vídeos que están incorporados en la plataforma de práctica test, en este mismo contenido, y puede quedar con mayor información. Para no perder el tiempo, nosotros les vamos a dejar esos vídeos para que los pueda ver cuando tenga tiempo. El sistema de lubricación, eléctrico, combustión, refrigeración y escape. Después nos enseña todo lo que es el funcionamiento. Nosotros podríamos decir que en el 3.1 vendría siendo como la mecánica del automóvil, la mecánica básica. ¿Y dónde vamos a ver nosotros hoy día? Nosotros nos vamos a canalizar en el tema 3.2, que son las energías y leyes físicas. ¿Cierto? Uno de ustedes que está en el chat, Juan Carlos, me parece, fue el que también tiene mucha importancia de ver justamente el tema que vamos a ver hoy día. Antes de ir a las leyes físicas, quiero también llevar a cabo lo que corresponde al derecho preferente de paso, como me lo explica Jorge. Jorge, por acá me hace una solicitud interna y me dice, necesito más o menos que nos pueda explicar qué significa quién tiene la preferencia. Entonces, antes de entrar a la clase de hoy, que es el 3.2, las leyes físicas y la energía, nos vamos a ir al derecho preferente de paso que tenemos en el libro. En el libro nosotros tenemos el derecho preferente de paso. Aquí vamos a poner preferencia. Preferencia. Ya, este es el tercer paso. Vamos a seguir obligaciones del derecho preferente de paso. Ahí está. Esto aparece más menos en el página 98. Ya, antes que nos vamos a la página 11, que es el tema de hoy, vamos a responder a la pregunta de Jorge. Primero, el derecho preferente de paso se aplica en los cruces no regulados. Eso es lo que tenemos que saber todo, ¿cierto? Porque cuando hay cruces regulados no tengo nada que no tengo nada que aplicar porque me está obligando, dando una indicación, información concreta, qué es lo que debo hacer, ¿cierto? Ustedes saben lo que significa cruces regulados. El cruces regulados es donde existe carabineros dirigiendo el tránsito o semáforos funcionando normalmente. O sea, si hay semáforo en un cruce, una esquina le llaman mucho, en un cruce de una intersección hay un semáforo funcionando normalmente, eso se llama cruce regulado. Si hay un carabinero que está dirigiendo el tránsito en ese cruce, se llama cruce regulado. Si hay un páreo, un se al paso, se llama cruce no regulado porque no me regula los tiempos. Nosotros como conductores tomamos la determinación cuando llegamos a ese cruce, con páreo sea el paso, tomamos la determinación cuando cruzamos, ¿cierto? Pare, paramos el vehículo, miramos bien y con precaución pasamos cuando tengamos libre acceso. Entonces nadie nos reguló, solamente nos dio una prioridad. Por aquí estamos entrando al derecho preferente de paso, nos dio una prioridad. Entonces cuando ustedes les pregunten el páreo está dentro del significado derecho preferente de paso del cruce regulado, ustedes le dicen no, el páreo no está dentro del cruce regulado. ¿Ya? Cruce regulado solamente es, como lo relata el artículo 2, semáforo funcionando con normalidad o carabineros dirigiendo el tránsito. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que saber para aprender el derecho preferente de paso. Diferenciar cuando hay un cruce regulado o un cruce no regulado. Entonces, semáforo funcionando, cruce regulado. Carabineros dirigiendo el tránsito, cruce regulado. Pare, o sea el paso, cruce no regulado. Que no haya ninguna señal de tránsito, cruce no regulado. Es lo primero que tenemos que saber. ¿Ya? Jorge nos dice, mi pregunta es la siguiente, si en un cruce que no está señalizado yo quiero doblar. Ah, claro, pero vamos, vamos por parte, Jorge, porque no solamente tú tienes esta duda. Entonces tenemos que hacer un segmento generalizado. Si te sale la pregunta, ¿Quién tiene preferencia en un cruce regulado? ¿Qué es lo que respondes tú? ¿Quién tiene preferencia en un cruce regulado? A ver, ¿qué responden ustedes? ¿Quién tiene preferencia en un cruce regulado? A ver, a ver, a ver, alguno que responda. A ver, Jorge, para que vamos avanzando. Por interno me dicen el de la derecha. Otro me dice el de la izquierda. Pero al final yo le estoy preguntando ¿Quién tiene preferencia en un cruce regulado? Y en el cruce regulado es como lo indica el cruce, claro, bien Sigrid. Lógico, es donde me diga el semáforo o donde me diga el carabinero. Entonces ahora viene la otra pregunta. ¿Quién tiene preferencia en un cruce no regulado? Ahí esta vez el que va por la derecha del otro. Hay una pregunta que aparece en la CONACEP que dice ¿Dónde se aplica el derecho preferente de paso? Y la respuesta es en un cruce no regulado. ¿Van entendiendo? ¿Cierto? En un cruce no regulado. Ahí aplico el derecho preferente de paso. Entonces, ¿cómo se aplica el derecho preferente de paso? Dice la normativa. El conductor que llega al cruce por mano izquierda cederá el paso al conductor que llega al cruce por su mano derecha. Punto número 1. Punto número 2. Entre un vehículo y un peatón. ¿Quién tiene preferencia? El peatón. Tiene preferencia referente a el vehículo. ¿Cierto? Entonces, ya ahí tenemos tres normativas. Se aplica el cruce no regulado. Tiene preferencia el peatón sobre el conductor. Y entre dos vehículos tiene preferencia el que llega al cruce por la mano derecha. Entonces, ahora vienen los que pierden la preferencia aún llegando por mano derecha. Y aquí va la respuesta tuya, Jorge. No solamente los que miran, sino que muchos, muchos tienen, tienen, pierden la preferencia aún cuando vayan por la derecha. Miren. Uno, el que efectúa un viraje. Dos, el que enfrente un pare o un sea el paso. Tres, el que ingresa a una autopista. Otra, la que ingresa a una rotonda. ¿Qué otra vía pierde derecho preferente de paso? La vía secundaria, la que en la zona rural no está pavimentada ni asfaltada, sino que es de camino de tierra. Aunque llegue por la derecha, no va a tener preferencia el camino no asfaltado o no cementado, que es una vía secundaria en la zona rural. Porque las zonas urbanas son todas iguales. ¿Ya? Eso es la zona rural. Vía secundaria la que no está pavimentada no tiene preferencia. O sea, ejemplo, si llega un vehículo por la derecha en el cruce, pero su pista no está pavimentada, no tiene preferencia. ¿Ya? ¿Cuál otro pierde la preferencia aún llegando por la derecha? El que sale un estacionamiento o domicilio particular. ¿Ya? Se va entendiendo, ¿cierto? Entonces, todos los conductores que vayan por la derecha o quieran cambiarse de pista, etcétera, etcétera, tomar un nuevo, una nueva vía, pierden la preferencia. Hasta ahí estamos claros. Vamos a la pregunta de Jorge. Dice, mi pregunta es la siguiente. Si en un cruce que no está señalizado, lógico, no regulado, yo quiero doblar a mi izquierda y el auto del frente que está contra mí a su izquierda. ¿Quién debería doblar primero? Debería doblar primero el otro vehículo, porque nosotros debemos pasar por detrás de los vehículos. ¿Ya? Ojo con eso. Porque vamos al derecho preferente de paso. El que efectúa un viraje pierde la preferencia. Entonces, si yo efectúo el viraje y el otro me colisiona en recta, aunque vaya a virar, me colisiona en recta, voy a perder el juicio el que efectuó el viraje. Porque el impacto va a ser al otro costado. Estoy virando a la izquierda, el impacto va a ser al otro costado. Entonces, acá nosotros tenemos que saber efectuar el viraje. El viraje se realiza detrás del otro vehículo. Y ahí no va a existir ningún problema. ¿Cuándo se realizan los virajes delante del otro vehículo cuando son viraje a la izquierda? Cuando hay semáforos de tres tiempos con flechas verdes. Entonces, ahí no tengo para qué a veces, a veces pasar por detrás del vehículo, sino que la misma pista me va a llevar a pasar por delante del vehículo. ¿Ya? Espero hayamos respondido tu pregunta, Jorge. Seguimos. Entonces, ¿cuándo también pierdo la preferencia? Cuando existe un vehículo de emergencia. ¿Quiénes son los vehículos de emergencia? Carabineros, bomberos, PDI, ambulancia. Solamente podrán pasar los vehículos de emergencia, como lo relata el artículo 146 y 147, cuando le hayan cedido el paso y no existan riesgos de accidente. Pues verarán por la seguridad de los conductores y peatones que transitan y circulan en la vía. Eso lo relata la ley de tránsito 18.290. Ya, chiquillos, vamos al tema que nos da de mucha importancia referente al tema de hoy. La energía y la ley es física. La energía del movimiento, fuerza de inercia, provoca que un vehículo acercándose a una curva mantenga una trayectoria en línea recta. A través del volante usted puede controlar la dirección. Sin embargo, cuando va a altas velocidades, lo que hablábamos al principio, que le comentábamos nosotros a Jorge también y a los que estaban al principio conectados a María, esto se complica y podría perder fricción saliéndose de la vía. Siempre recuerda al conducir verificar con anticipación el estado de la calzada o del camino. Estar atento a cualquier sorpresa mientras conduce. Las hojas caídas, miren lo que producen, derrame de combustible, pérdida de aceite, provocan el pavimento que sea resbaladizo. Baje la velocidad con anticipación antes de una curva y acelere suave a la salida de la curva. Aquí está lo que más o menos nos preguntaba nuestra amiga de la fuerza centrífuga. María me parece que se llamaba. Dice en una curva tiende a sacar el automóvil de la vía dependiendo de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Esa que nos tira hacia afuera es la que nos lleva a la fuerza centrífuga. Vamos a ver un videíto de acuerdo a la fuerza y de ahí nos vamos con algunos ejercicios. La energía y las leyes físicas La energía del movimiento Un vehículo que se aproxima a una curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta. Moviendo el volante del automóvil, usted lo obliga a desviarse de la trayectoria recta que seguirá a causa de la fuerza de inercia. Pero si conduce a una velocidad demasiado alta, puede no ser suficiente para mantener el vehículo en la carretera. Al aumentar la velocidad al doble, la energía del movimiento aumenta cuatro veces. Gracias, gracias Sigrid. Grábense esta parte. Más que nada le hice un pausa en el video para que se graben este momento que nos va a ser bien útil para cuando realicemos los ejercicios que dice al aumentar la velocidad al doble, la energía del movimiento aumenta cuatro veces. Grábense esa parte que nos va a servir bastante para los ejercicios de la distancia de reacción y frenado. El movimiento aumenta la velocidad al doble al aumentar en la carretera. Al aumentar la velocidad al doble, la energía del movimiento aumenta cuatro veces, lo que hay que tener presente, por ejemplo, al acercarse a una curva. Siempre es muy importante que usted trate de prever el estado del camino con anticipación. Que estime bien el radio de una curva y que esté atento a las sorpresas que pueda encontrar, como hojas caídas, derrames de combustible o alguna cosa que pueda hacer que la carretera esté resbaladiza. Reduzca la velocidad con tiempo antes de una curva y acelere suavemente a la salida de la misma. La magnitud de la fuerza centrífuga o fuerza lateral en que una curva tiende a sacar al vehículo de la carretera depende directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Distancia de detención. Ya. Bueno, la continuación, la continuación de lo que venía era la distancia de tensión, que es la suma que se realiza en la distancia de reacción más la distancia de frenado. ¿Cierto? Eso debemos tenerlo bien, bien, pero bien en cuenta. Cuando me preguntan por distancia total o distancia de tensión, es la suma de la reacción más el frenado, lo que se desplaza. Entonces, debemos tener en cuenta que la distancia de reacción depende del tiempo de reacción del conductor y de la velocidad del vehículo. O sea, no tiene que, no tiene que, no tiene que ver solamente con una parte, sino que con ambas. Es un tiempo normal de reacción un segundo promedio de los conductores. Un ejemplo, un vehículo circula a 36 kilómetros por hora, recorre 10 metros en un segundo. ¿Por qué recorre 10 metros? Nosotros nos han enseñado que el primer dígito lo debemos multiplicar por 3 para sacar la reacción. 3 por 3, 9. Por eso recorre aproximadamente 10 metros en un segundo. 20 metros si lo hace a 72 kilómetros por hora. Saquemos la cuenta. 7 por 3, 21. Lógico, un aproximado muy bien calculado, 20 metros. 7 por 3, 21. La reacción se saca por el primer dígito multiplicado por 3. Los nuevos conductores tienen un tiempo de reacción mayor debido a la falta de experiencia y que suelen dudar. La forma más fácil de sacar la distancia de reacción es multiplicar por 3 la primera cifra de la velocidad. Ahí tenemos algo importante que debemos visualizar antes de responder las preguntas de la licencia cuando vamos a dar el examen. La distancia de reacción es cuando el conductor ve un obstáculo o percibe un peligro, saca al pie del acelerador en este tiempo y presiona el freno acá. Todo este trayecto se le llama tiempo muerto porque el vehículo no realiza ninguna diferencia en la velocidad. La velocidad es constante. Si viene a 60 kilómetros por hora, su constante es 60 kilómetros por hora hasta que frena. Pero de ahí desde que frena ya se llama distancia de frenado hasta que se detiene por completo. Entonces acá tenemos dos segmentos de visualización. Reacción, reacción, donde participa el conductor y no participa el vehículo ni la calzada. Y frenado, donde participa también la calzada y el estado del vehículo. Como están los frenos, los amortiguadores, si la calzada está con un pavimento resbaladizo, etc. Pendiente, fuerte en subida, bajada, todo lo que tiene y que conlleve a la suma de fuerzas referente a la posición del vehículo. Estas dos distancias tienen que sumarse para que nos dé la distancia total de detención. Entonces, acá hay una pregunta que yo siempre le hago a los alumnos. Hace rato que no la hago, así que lo más probable es que a lo mejor la conoce alguno de ustedes. Pero miren, en la distancia de reacción, voy al chat, en la distancia de reacción, ¿quién se desplaza más, un camión cargado o un vehículo liviano? Miren, en la distancia de reacción, en esta distancia, ¿quién se desplaza más, un camión cargado o un vehículo liviano? ¿Qué me dicen ustedes en el chat? Mientras tanto responden, voy a saludar a los que están conectados con, en conjunto con sus nombres, Zingri, Caneo, Carolina, Darling, Freddy y Nicolás, Greismar, Juan Carlos, Juan Pablo Díaz, Jaime, María, Rocío Rodríguez y todos los demás que están con código de usuario, un cariñoso saludo en nombre del equipo de Práctica Test. Ya muchachos, a ver, muchachas, saludo Greisman nos dice, vamos con la respuesta, ¿quién se desplaza más en la distancia de reacción, un camión cargado o un vehículo liviano? A ver, a ver, vamos con la respuesta, hagan cuenta que están en el examen, no importa que nos equivoquemos, a ver. Juan Pablo Díaz, vehículo liviano, vehículo liviano, Greismar, Zingri, un vehículo liviano, ¿quién se desplaza más en la distancia de reacción, vehículo liviano o vehículo pesado? Carolina opta por vehículo liviano, Rocío, ambos, María, vehículo liviano, ya, vamos con la respuesta, solo hay una respuesta correcta y es la de Rocío, ambos, ¿por qué? Porque la distancia de reacción no participa el vehículo, recuerden lo que les acabo de decir, pongan atención, en la reacción participa el conductor, el vehículo sigue con la misma trayectoria hasta que frena, esto se llama tiempo muerto, un segundo aproximado es promedio lo que se demora el conductor en percibir el peligro, sacar el pie del acelerador y presionar el freno, son tres pasos, percibir peligro o el obstáculo o la advertencia, desacelerar, sacar el pie del acelerador y presionar el freno, entonces, si el vehículo va a 60 kilómetros por hora, va a seguir a 60 kilómetros por hora, se va a desplazar lo mismo un vehículo liviano que un vehículo o camión cargado, porque todavía no ocurre la sensación máxima que es el freno, ¿ya? Ténganlo claro eso, cuando los conductores comprendemos esta parte, podemos hacer cualquier ejercicio posterior a esto, pero lo primero es comprender que la reacción no es lo mismo que el frenado, en la reacción participa el conductor nada más, con su tiempo muerto, que sacamos el pie del acelerador y presionamos el freno, antes de haber perseguido el peligro. Muchas gracias por su respuesta, bien Rocío, muy bien, atenta. Vamos ahora con lo siguiente, vamos a ir ligerito con los ejercicios, distancia-reacción. Es la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor percibe un estímulo o un peligro hasta que responde al mismo pisando el freno, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Ahí es donde se desplaza aproximadamente en un segundo a 60 kilómetros por hora, sacando los cálculos, por supuesto, se desplaza 16 a 17 metros. Recuerde que tenemos que saber la velocidad nomás, 6, 6 por 3, 18, 18 metros. Ya si va a 120 kilómetros por hora, tomamos el 12 de referencia, 12 por 3, 36 metros. Si va a 70 kilómetros por hora, que lo vimos hace poquito, se toma el 7, 7 por 3, 21, 21 metros. Así se calcula la distancia-reacción. Un segundo es el promedio que se desplaza el conductor. Esta distancia de reacción va a aumentar. ¿Con qué? Edad avanzada. Fatiga, cansancio, somnolencia. Consumo de alcohol y drogas. Algunos medicamentos. Temperatura alta al interior del vehículo. Distracciones del conductor, ya sea por fumar, por el celular o por el GPS. Todas estas llevan a una infracción de tránsito. Decreto 22. Distancia de frenado. Recuerden que ahora ya frenó el vehículo, ¿cierto? Ya presionamos el pie en el freno. Es la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor pisa el freno hasta que logra detenerlo completamente. La distancia de frenado va a aumentar con la velocidad a la cual circula. La masa del vehículo, el peso. Mientras más peso, más desplazamiento. La carga y su colocación. El estado del vehículo. Buen amortiguadores, mal amortiguadores. Recuerde que nos enseña el libro Nuevo Conductor que un amortiguador puede tener una diferencia hasta un 50% de desplazamiento más o menos del vehículo. Las condiciones de la vía. Si hay pavimento húmedo, niblina, lógico que va a aumentar la distancia de frenado. Las condiciones meteorológicas. Acá tenemos un cuadro comparativo de las óptimas condiciones y las condiciones no óptimas. Pavimento seco, el que está en azul. Pavimento húmido y deslizamiento, el que está en rojo. Ahí tenemos a 40 kilómetros por hora un total de 19 metros. Acá 42 metros. 35 a 60 kilómetros por hora. Acá 88. 90 kilómetros por hora. 65 metros lo normal. El desplazamiento con pavimento húmedo. 184. Mire cómo se multiplica todo cuando el pavimento está resbaladizo o húmedo. Hay un deslizamiento mayor. Pero acá ustedes tienen que ver algo. Miren, fíjense. Aquí es donde tengo que poder detectar algo. Estamos hablando de frenado, ¿cierto? El desplazamiento del vehículo que aumente o disminuya va a ser en el frenado, no va a ser en la reacción. Fíjense. 11 metros de reacción a 40 kilómetros por hora. ¿Ya? 17, 25 y 31. Fíjense acá. 11, 17, 25 y 31. Es lo mismo. No hay variación en la reacción. Claro, porque todavía no se ha frenado. El conductor se demora un segundo en reaccionar aproximado. ¿Ya? Y se multiplica por 3 el primer dígito. ¿Se acuerdan? 3 por 4, 12. 6 por 3, 18. 17. 9 por 3, 27. Dice 25. Etcétera, etcétera. 33 a 110 kilómetros por hora y acá dice 31. ¿Dónde está la diferencia después que frenan? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el pavimento y el vehículo toman posición en la distancia de frenado, no en la reacción. Seguimos. Ejemplos y recomendaciones. Velocidad, 60 kilómetros por hora. Distancia de reacción, 18 metros. Ahí está, ¿ves? 6 por 3, 18. La distancia de frenado crece con el cuadrado del aumento de la velocidad. ¿Se acuerdan que les dije que en el video se grabaran un texto? Acá está lo que teníamos que grabarnos. La distancia de frenado crece con el cuadrado del aumento de la velocidad. Así que, si usted duplica la velocidad, la distancia de frenado aumenta 4 veces. Si la triplica, la distancia de frenado aumenta 3 veces. Voy a hacer un ejercicio con eso, mire. Me parece que está por acá. Pero ahí tenemos la reacción por 3. Sí, sí, sí. Pero yo quiero el... Ahí está. Ahí está. Aquí está lo que estamos hablando, mire. Ahí se los voy a subrayar. La velocidad, volvamos a la plataforma, nos dice La distancia de frenado crece con el cuadrado del aumento de la velocidad. Si usted duplica la velocidad, la distancia de frenado 4 veces. Y si la triplica, 9 veces. Mire. Si duplica la velocidad, crece con el cuadrado. 2 por 2, 4. Si triplica la velocidad, crece con el cuadrado. 3 por 3, 9. O sea, la reacción va a ser por 2, si duplica la velocidad, y el frenado va a ser por 4. Si triplica la velocidad, la reacción va a ser por 3 y el frenado por 9. Vamos al ejercicio, mire. Acá, mire. Duplicamos la velocidad. Síganme en este ejercicio. Duplicamos la velocidad. Dice, si su velocidad se duplica y 10 era su reacción y 8 era su frenado, en consecuencia era 18 el total. Se suma el 10 y el 8, 18. ¿A cuánto aumenta su distancia total de detención si duplica la velocidad? Entonces, el 10 se multiplica por 2, va a 20. El 8 se multiplica por 4, nos da 32, el resultado es 52. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque aquí se duplicó la velocidad. Mismo ejercicio acá. Se duplicó. Cuando se duplica la velocidad, la reacción se multiplica por 2, el frenado por 4. La reacción, que era 10, se multiplicó por 2. El frenado, que era 8, se multiplicó por 4. Ahí nos dio el resultado. 52. Vamos a cuando nos habla de triplicar. Acá tenemos una de triplicar. Si triplica la velocidad y su reacción es 10 y su frenado es 20, el total va a ser 30, porque es la suma. Pero si triplica la velocidad, miren lo que nos dice acá. La reacción es por 3 y el frenado es por 9, porque está triplicando la velocidad. Fíjense, reacción por 3, 8 por 3, 24. Frenado, 10, 10 por 9, 90, 114. Si se dan cuenta, ahí está triplicando la velocidad. La reacción era 8 en un comienzo, después fue 10, 18 y aumentó a 114. 14, ¿por qué? Porque triplicó la velocidad. Igual que la de arriba, también triplica. El 10 pasó a ser 30 en la reacción. Y el frenado, el 20, pasó a ser 180, porque se multiplicó por 9. Recuerden, 9 está triplicando la velocidad. ¿Ya? Eso es lo que muchos a veces tienen error cuando van a responder. Lo que tiene que acordarse usted, esta fórmula chiquitita, miren. Esta chiquitita es esa, la que está subrayada acá. Cuando le pregunten por duplicar la velocidad, reacción por 2, frenado por 4. Cuando le pregunten por triplicar, reacción por 3, frenado por 9. Es bien fácil, ¿cómo se puede acordar? Miren, duplicar reacciones 2, ¿cierto? 2 por 2, 4. Triplicar, reacción 3, porque está hablando de tri, 3. 3 por 3, 9. Mire, seguimos hacia abajo, que es un ejemplo que les tengo, pero no le preguntan. Si cuadruplica la velocidad, 4, porque me está hablando de cuadruplicar. Y 4 por 4 es 16. Si quien duplica, 5, 25, 6, 36, etc. Así se puede aprender con mayor rapidez. Y más que aprendérselo, tener un control de conocimiento de esto. Cuando dupliquen la velocidad, reacción 2, frenado 4, se triplica, 3, 9. Ya. Vamos, vamos. Sigrid Caneo dice, ¿es al cuadrado los primeros números? Sí, pues. Eso, muy bien, Sigrid. Eso es lo importante que puedan irlo conociendo. Profe, consulte esta clase, queda grabada enseguida, desde que termina. Sí, la estamos grabando. Si tú puedes ver en tu aparato tecnológico, en la parte izquierda, superior, está grabada la clase. Ya. Seguimos. Seguimos con la plataforma. Entonces, mire, vamos a leer de nuevo, ahora lo vamos a entender bien. Dice, recomendación y ejemplo. Velocidad de 60 kilómetros por hora, distancia de reacción. 6 por 3, 18, ¿cierto? Porque el 6 por 3, 18. La distancia de frenado crece con el cuadrado del aumento de la velocidad. Así que si usted duplica la velocidad, la distancia de frenado aumenta 4 veces. Si se triplica, la distancia de frenado aumenta 9 veces. ¿Se acuerdan? Por ello, es importante planificar sus viajes para evitar frenadas bruscas y así ahorrar desgaste de frenos y aumento de su seguridad. Ya. Vamos con las fuerzas de gravedad, de acuerdo al tiempo, características de los vehículos, la tracción, la carga 4 por 4, elementos de seguridad pasiva y activa. Eso lo vamos a dejar para la próxima semana porque quiero que hagan un ejercicio. Quiero que hagan un ejercicio para que queden clarito con esto. Referente a distancia de reacción, frenado y total de detención. Miren. ¿Se acuerdan de este dibujo que lo teníamos en la plataforma? Reacción más frenado es total de detención. ¿Cómo se realiza esto? Siempre tengo que separar en tres. Reacción, frenado y total de detención. La reacción, para sacar una fórmula correcta, se multiplica por 1000 y se divide por 3600. Esto no tiene para qué hacerlo. Yo lo voy a hacer ahora, pero quiero corroborarle que este 6 por 3 está bien calculado. ¿Ya? Miren. Se toma el 1000, que equivale a metros, referente a un kilómetro. Recuerden que en nuestro país la velocidad se mide por kilómetros por hora. Pero como tengo un segundo de reacción, tengo que transportar los kilómetros por hora a metros por segundo. 1000 metros equivalen a un kilómetro. 3600 segundos equivalen a una hora. Entonces, para calcular la distancia de reacción en la parte física, que estos no tienen que hacerlo, es para que lo vean solamente. Velocidad multiplicado por 1000, dividido por 3600. Acá está. 60 velocidad multiplicado por 1000, 60.000, dividido por 3600 me da 16,6 aproximado 17. A nosotros nos han enseñado que el primer dígito se multiplica por 3,18. Entonces, acá estoy calculando muy bien por 3 para sacar el aproximado cercano a la alternativa que me van a poner en la prueba de conocer. Vamos con el frenado. Aquí se torna un poquito más difícil, pero como les digo, apréndanselo de esta forma. Acá yo lo estoy corroborando nada más. ¿Cómo se saca el frenado en la parte física? El resultado que da la reacción se eleva al cuadrado y se divide por la constante física, que es 13,72. ¿Y de dónde nace ese 13,72? Aquí vamos a verlo. Ley de Newton, 0,7. Ley de gravedad y energía cinética en recta. Entonces, cuando nosotros tomamos 0,7 por 9,8 por 2 nos da 13,72. Ese es la constante física del frenado. Insisto en esto. No tienen que aprendérselo de esta forma. Es para corroborar si estamos sacando bien los cálculos. Entonces, yo lo voy a hacer ahora. Me dicen que la distancia de frenado, el resultado del DR lo debo elevar al cuadrado. ¿Se acuerdan que era 16,6? Lo elevo al cuadrado. 16,6 por 16,6. El resultado me da 275. ¿Qué más me dice la fórmula? Que de ahí lo tengo que dividir por la constante física del frenado. Dividido por 13,72 me da 20,08. Ahí está calculado exactamente como los calculan los expertos en la parte física. Entonces, ¿cómo puedo sacar yo o llegar lo más cercano a este resultado? Les explico. Lo más cercano que puedo llegar a este resultado es... 6 por 6. ¿Por qué por 6? Porque son 60 kilómetros por hora. Ahora, 36 dividido por 1,8, 20. ¡Oh, qué rápido, ¿cierto? Pero como mi mente a lo mejor no está capacitada para dividir por 1,8, porque no me dan a dejar ocupar cálculo ahora, lo hago por 2. Hagámoslo nuevamente. 6, que son 60 kilómetros por hora, por 6, me da 36, lo divido por 2 y me da 18. Este número se va a acercar mucho a la respuesta correcta y es la que me va a dar la satisfacción de responder bien. Entonces, nos aprendemos la reacción y el frenado. Reacción, primer dígito de la velocidad, 6 por 3, 18. Frenado, primer dígito de la velocidad, elevado al cuadrado, 6 por 6, 36, dividido por 2, 18. Y el exacto es 20. Es la mejor forma. Hay algunos que me preguntan, algunos alumnos, oiga, profe, yo hago el frenado, lo hago por 5, ¿cierto? ¿El resultado siempre aproximado va hacia arriba, me pregunta Sigrid? Sí, muy buena pregunta, Sigrid. El resultado siempre va hacia arriba para encontrar la respuesta correcta. Muy bien, gracias por tu acotación. Se nota que estás atenta. Ya, ¿qué le estaba diciendo yo? Que, eh, algo, algo, me quedé, me quedé. 16,6 más 16,6 por 16, ya, elevamos al cuadrado. Esta es la mejor fórmula. Hay algunos, en esto quedé, hay algunos que, alumnos que me dicen, oiga, profe, yo estoy acostumbrado a hacerlo por 5, ¿está bien o está mal el frenado? Que hay algunos que lo hacen por 5 el frenado. Y no está mal, pero ¿saben cuándo da justo? Cuando calculamos los 90 kilómetros por hora. Aquí, miren. Aquí tengo el ejercicio a 90 kilómetros por hora. Lo real es 25 y 45. Eso es lo real. 70 el total. ¿Ya? Miren, saquémoslo para que ustedes lo vayan viendo. No, 9 por 3, 27. Bien, súper aproximado. Bien. Pero en el frenado, miren, 9 por 5, 45. Bien, medio justo. 45. Si lo calculamos, como le estoy enseñando yo, 9 por 9, 81. Claro, porque no podemos, acuérdense que no podemos, calcular 9 por 9 por 9, 81, dividido por 1,8, que me da los 45, porque el 1,8 es difícil en mi mente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que hacer 9 por 9, 81, dividido por 2, 40,5. ¿Ya? 41. Y voy hacia arriba, tal como decía Sigrid, y busco el resultado que más se acerca a lo que he calculado. Entonces, usted me preguntará, oiga, profe, ¿por qué no hacemos por 5 mejor? Porque solamente por 5 va a poder calcular los 90 kilómetros por hora. Miren. Vamos con los 60. 6 por 5, 30. Es muy lejos, ¿cierto? De 20 y de 18. 12 por 5, 60. Es 80. ¿Se dan cuenta? Entonces, por 5 no está malo, pero siempre y cuando el cálculo sea a 90 kilómetros por hora. ¿Ya? Vamos a ir con alguna preguntita para que usted vaya respondiendo. Vaya respondiendo. A ver, hagamos un ejercicio. Hagamos un ejercicio 80 kilómetros por hora. Yo me voy a salir de pantalla. ¿Ya? Me voy a salir de pantalla con este. 80 kilómetros por hora. ¿Cuánto les da la distancia total de detención? A 80 kilómetros por hora. ¿Cuánto les da? A ver. Vamos con Sigrid, Carolina, Freddy, Nicolás, Greismar, Juan Carlos, Jaime, María, Rocío Rodríguez y todos los que están conectados. Por ahí se me desapareció Jorge que lo tenía por ahí. Vamos, chiquillos. A ver, a 80 kilómetros por hora. Primero tenemos que calcular cuánto es la distancia de reacción. ¿Ya? Yo también voy a participar acá. A ver. Distancia de reacción. Vamos, chiquillos. A ver, a 80 kilómetros por hora. ¿Ocho? ¿Por cuánto? Uy, uy, uy. Ya les gané la primera. A ver, a ver. Vamos con el frenado. Vamos, vamos. Sáquenlo ustedes. Mejor que se equivoquen ahora. A ver. 80 kilómetros por hora. Mire, aquí les voy a ayudar. 8 por 8. Dividido por 2. Ahí ya les mandé el distancia de frenado. Entonces, ¿cuál es la distancia total de detención? Alguien lo sacó parecido, ¿no? Aproximado. Ya. Ahí se lo mandé en el chat. 56 aproximado. A 80 kilómetros por hora. ¿Ya? Lo más probable es que le aparezca algún ejercicio en lo que vamos a hacer ahora. Así que nos vamos inmediatamente nosotros a los principios de la conducción. Y nos vamos a un test bien cortito. Mire. Atención. Los espero en el chat. Mire, al tiro, al tiro, al tiro. Al circular a una velocidad de 70 kilómetros por hora. ¿Qué distancia en metros se recorre aproximadamente en un segundo tiempo de reacción de un conductor promedio? Letra A, B o C. ¿Qué me dicen ustedes en el chat? 20 metros, 10 metros, 40 metros. C dice Carolina, 40 metros. A, dice María, 20 metros. A ver, a ver, calculen bien. Calculen bien. Recuerden que se toma el primer dígito y se multiplica por... Está hablando de reacción nomás, no está hablando total de tensión. Vamos con la letra A. 20 metros, correcto. Porque 7 por 3, 21. Lo más cercano, bien Sigrid. Lo más cercano es el 20. Vamos con la siguiente. Vamos a buscar al tiro si tenemos otra con el mismo parecer. A ver, dice, porque son datos duros. Un choque a 50 kilómetros por hora, sin llevar puesto su cinturón de seguridad. Es como tirarse a la calle desde un... Quinto piso, sin red de seguridad. Cuarto piso o tercer piso. A ver, vamos en el chat. María nos responde la letra A. Quinto piso. Carolina la B. Cuarto piso. Vamos los de masa. Vamos participando. Ya estamos por terminar. Vamos a... Por la letra B. Muy bien. Indica el ejercicio que es cuarto piso cuando va a 50 kilómetros por hora. Muy bien, Freddy. Muy bien, Carolina. Seguimos con los datos duros. Datos duros para que vamos inmediatamente viendo lo que corresponde a números específicos. Ángulo muerto, desgaste del motor, luces, estado de frenos, reacción. Aquí está. En promedio, ¿cuánto tarda un conductor en reaccionar ante un imprevisto? 0,5 minutos. Un segundo. 0,1 minuto. Un minuto. Sigrid nos responde letra B. Freddy, Nicolás, un segundo. Letra B. María, letra B. Vamos a corregir lo correcto. Estamos muy bien. Seguimos. Seguimos con los datos duros. Vamos avanzando. ¿Cuántos metros recorre en un segundo un vehículo que circula a 70 kilómetros por hora? Mire, ¿se dan cuenta? Mire las preguntas. ¿Cuántos metros recorre en un segundo un vehículo que circula a 70 kilómetros por hora? ¿20 metros? ¿30 metros? ¿14 metros? ¿B? ¿Dice María? No. A ver, a ver. Internamente nos dicen 20 metros. ¿Quién más? A 70 kilómetros por hora. ¿En un segundo cuántos metros recorre el vehículo? Juan Carlos nos dice 20 metros. Vamos a revisar. María, 20 metros. Muy bien. Muy bien. Porque 3 por 7, 21. Muy bien. Pero muy bien. Ay, ay, ay. Aquí me gustó. Número 26. Mire lo que dice. Si usted duplica la velocidad. Letra A. Letra A. La distancia de frenado aumenta 3 veces. Letra B. La distancia de frenado aumenta 2 veces. C. La distancia de frenado aumenta 5 veces. D. La distancia de frenado aumenta 4 veces. Ah, que están bien acá. Sigrid. 4 veces. Juan Carlos, 4 veces. Greismar, 4 veces. María, 4 veces. Nicolás, Freddy, Nicolás, 4 veces. Correcto. ¿Se dan cuenta? Ya tienen seguridad. El parachoque es una protección de tipo. A ver, ¿cómo han estado estudiando? Pasivo, activo o de ambos tipos. Uy, uy, uy. Recuerden, pasivo es posterior al siniestro de tránsito. Activo es anterior al siniestro de tránsito. Por ejemplo, pasivo podría ser el cinturón de seguridad. Posterior al siniestro de tránsito me ayuda. Es un elemento de seguridad. Activo es anterior al siniestro de tránsito. Como por ejemplo, los neumáticos. Pero el parachoque tiene una dualidad de funciones. Ojo con eso, miren. Ay, ay, ay. Pasivo. ¿Por qué? Porque actúa antes o después del impacto. Pasivo, posterior al impacto. No me ayuda antes. Miren, veámoslo. La carrocería es diferente. Seguridad pasiva o secundaria. Dice, tiene como objeto minimizar las consecuencias de un siniestro. Ya ves de producido. Son sistemas como el cinturón de seguridad, el apoyo a cabeza, el arba, el volante, el casco, la carrocería. De los vehículos que tienen funciones principales, soporta los elementos del vehículo. La estructura central donde viajan los pasajeros está diseñada para mantenerse rígida y sin deformarse el accidente. El resto de la estructura está proyectada para ser deforme, progresivamente absorbiendo la energía de un posible impacto sin que lleguen a los pasajeros. Ya, entonces, esta vendría siendo posterior al siniestro de tránsito. Yo me guío siempre por la letra P, posterior al siniestro. La letra A, activa, anterior al siniestro. ¿Ya? Muy, muy bien. Carolina y Juan Carlos, me parece, ¿cierto? Esas preguntas hay que tratar de echar una miradita. ¿Cómo puede usted, en forma aproximada, saber la distancia de reacción en metros que recorre su vehículo por segundo? ¿Velocidad en kilómetros por hora por 3 partido por 10? ¿Velocidad en kilómetros por hora por 5 partido por 10? ¿Velocidad en kilómetros por hora en 10 por velocidad en kilómetros por hora partido por 10? Ay, ay, ay. A veces nos confunden esta respuesta. Pero ya Juan Carlos nos dice que él se inclina por la letra A. Que la velocidad en kilómetros por hora es por 3 partido por 10. Lo mismo nos dice María. A ver, ¿quién más se atreve acá? No está fácil. Puede ser 5 por 10 o 3 por 10. Graysmart también se inclina por la letra A. Correcto. 3 por 10. Recuerden que por eso se multiplica. Se multiplica el primer dígito por 10. La reacción. Por eso el 3600 segundos tiene participación para caer 3 veces los 1000 metros. Vamos con, ahí está la seguridad activa, pasiva, caja de cambio. A ver, ¿podemos saber la cantidad de revoluciones del motor por el sonido al conducir, por el velocímetro, por el odómetro o por el tacómetro? A ver, ¿por qué sabemos la cantidad de revoluciones del motor? Giro del eje del motor. A ver, ¿por el sonido al conducir, por el velocímetro, por el odómetro o por el tacómetro? Giro del eje del motor. A ver, nos dice el tacómetro. ¡Oh, Rocío, qué arriesgada, tacómetro! Graysmart, al sonido al conducir. María, tacómetro, Carolina, tacómetro. Ya, hay tres más. Freddy, tacómetro. Odómetro, dice Juan Carlos. Vamos por los que más apuntaron, letra D. El tacómetro. El tacómetro es un dispositivo de manual o eléctrico que mide tiempo de ralentí, velocidad, motor encendido, velocidad acelerada brusca, frenada brusca, etc. Y también se puede saber las revoluciones del motor por el giro del eje del motor, el tacómetro. En los espejos retrovisores laterales convexos, los vehículos que se acercan por atrás se ven. Ya vamos a terminar con esta. ¿Cómo se ven? Mucho más cerca de lo que están en realidad. Más lejos de lo que están en realidad. Igual de la distancia de la realidad. Un poco más cerca de lo que están en la realidad. Más lejos, dice Rocío. Carolina, más lejos. María, más lejos. Están en lo correcto, pues chiquillos. Más lejos. Ya estimados amigos, hoy día pudimos ver parte de las leyes físicas que a veces traen mucho dolor de cabeza para la respuesta. Recuerden, el día lunes a las 6 de la tarde, la mayoría de las veces estamos repasando algún tema. No una materia específica, sino que hacemos repasos. Por eso, antes que comenzásemos a grabar, se les preguntaba más o menos dónde tenían más problemas. Algunos nos decían el derecho preferente de paso, la fuerza centrífuga, en los ejercicios de la reacción, frenado, distancia de detención. Y la verdad que pudimos acomodar la clase a los participantes que pudieron estar hoy en día. Así que muchas gracias por su preferencia, por su participación. Nos estamos reencontrando mañana por esta misma plataforma para revisar el libro Nuevo Conductor Profesional en este caso. Letra A, para todos los conductores clase A, lo esperamos los días martes y miércoles a las 6 de la tarde. Los días lunes esperamos a los que postulan a la licencia clase B. Nuestros profesores que están atendiendo a cada alumno lo hacen a las 11 de la mañana, de lunes a viernes, y a las 21 horas 9 de la noche, de lunes a viernes. Así que un abrazo gigante para cada uno de ustedes, para el equipo de Practicates y a ustedes que nos han preferido en la plataforma. Un abrazo, nos estamos viendo. Muchas gracias por su comentario, Juan Carlos, María, los demás, Rocío, muchas gracias, Carolina y todos los que se han conectado en esta tarde noche ya. Que tengan un muy buen descanso y que les vaya muy bien en su examen de conducción. El sábado con toda la prueba dice Juan Carlos, que te vaya muy bien Juan Carlos este sábado. Y los demás cuando les toque, con harta confianza, porque ustedes ya han estudiado y saben lo que tienen que responder. Un abrazo, nos estamos reencontrando. Chau, chau. Buenas semanas, Freddy. Igual para ti. Gracias por ver el video